Noche de luna llena Está muy cargado el ambiente, el humo no me deja ver Entre el ruido y las risas se cuela el silencio de una mirada ¿Qué quiere decir? Si quieres jugar con fuego, ahora tienes el chance Vengo de calle adentro, donde se entierran los sueños Con luz de neón y metal Mis manos saben lo que hacen, mi lengua no tiene rival Dime qué quieres que te haga Yo sé de mil calles y todas llevan al mismo lugar La cama todavía caliente, quién sabe cuántos habrá Y en menos de cinco minutos, dejo mi aliento en un cuerpo cansado De tanto rodar Y solo quedó el vacío De un sueño que despertó Cuando secó el rocío Dejó en mi cuerpo un desierto La herida llega al corazón Las cartas sobre la mesa Le toca hablar al billete Cada quien tiene su puesto Hace su papel, le sacan el jugo Paga y se va La calle se abre a los pasos Que aunque quieran no pueden parar Van de una esquina a la otra Me pinto a miseria de un carro a la acera Sin mirar atrás Y sé que no hubo flores Ni besos de despedida Solo una perla negra Se deslizó por la mejilla Y a la almohada fue a parar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!